Y muy buenas a todos los jóvenes, Master Diminium desde Alien Run Bueno, básicamente el tema del juego este es que me ha molado, os explico Resulta que cogí un pack de estos de SteamKey de G2A, que me venían 10 SteamKey Y uno de los juegos que me ha tocado es el Alien Run, ¿vale? El juego este está por 2 euretes, yo lo he sacado por el total de los 10 juegos creo que han sido los 2 euros 2,33 creo con el tema de los impuestos Y bueno, pues la verdad que me ha gustado bastante Es un juego de Hippix Studio, la mayoría de lo que me ha tocado es de un pack que se llama... Bueno, lo que es la empresa es Dagestan Technology, es una empresa rusa Que, bueno, pues tiene una serie de juegos que están bien, ¿vale? O sea, no es... no... vamos a ver, no vamos a jugar un AAA, ¿vale? Estamos hablando de un juego indie, pero que en general está bastante bien Lo único que no me gustan de estos juegos es la banda sonora, ¿vale? Me parece que son bandas sonoras que invitan más a amputarte un brazo más que otra cosa, ¿vale? Bueno, os enseño un poco por encima lo que es el tema de las opciones Lo tengo sin sonido, ya os digo, porque es que esto es una mierda infecta Básicamente, entonces lo tengo quitado, ¿vale? Porque me mata Y como veis viene el idioma inglés o ruso Hay en algunos que directamente lo del idioma viene en ruso, ¿vale? Lo cual me ha resultado bastante, bastante incómodo, ¿vale? Eh, tema para quitar lo que son los efectos de sonido Tema para lo que es la música general Y para ejecutarlo en ventana o en pantalla completa Yo lo he... en pantana Soy un comunicador nato ¿Vale? Eh, tenemos tema de logros, tenemos tema de estadísticas, etc. Y, bueno, vamos a jugar la partidita Como veis, tenemos distintos mundos Y tenemos luego después, aparte, dentro de cada mundo, pantallas, ¿vale? Vamos a empezar por la de entrenamiento para que veáis un poco en qué consiste esto El juego, digamos, que tiene como varias cosas que me han gustado, ¿vale? Por un lado, es un poco como si fuera el Frogger antiguo Que tenías que ir con una ranita Que tenías que llegar hasta el final del todo mientras que estaban pasando coches Pues es un poco ese rollo, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros nos vamos a mover a lo largo de tres carriles en horizontal, ¿vale? Podéis ver aquí los tres carriles Y, bueno, pues el objetivo es Yo puedo saltar, ¿vale? Y me puedo mover de uno a otro utilizando lo que son las flechas, ¿vale? Y puedo ir para adelante o para atrás en función de lo que necesite Entonces, simplemente se trata de ir esquivando Que ya la voy a liar Esto, vamos a saltarlo por aquí Ahí, perfecto Venimos para acá Saltamos Vale Y tengo tres vidas, ¿vale? Básicamente El salto no es que me convenza mucho, ¿vale? Es ahí como que si lo mantienes se aguanta un poquito más en el aire Pero va bastante justito el salto, ¿eh? Ahí vamos Venga, cuidadito Nos vamos a venir al primer carril Dios, que inútil soy Salto demasiado pronto, tío Ya me ha pasado varias veces Pero es que me da miedo darme por delante ¿Sabéis? No Y esto, ¿cómo coño se esquiva esto? Es que no lo sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora Vale, perfecto Ya está ¿Me lo he pasado? Venga Entrenamiento he conseguido Uf Vale Parece una tontería Pero es bastante tenso, ¿eh? O sea A mí particularmente Me joden bastante Este tipo de juegos Vale Esto es lo que digamos que son los obstáculos Obstáculos, ¿vale? Porque como sé hablar bien Son obstáculos Los obstáculos que vamos a encontrar a partir de aquí Y bueno, vamos a venir por acá Pero al final es como que cada carril lleva una Una velocidad diferente, ¿vale? Digamos Entonces, bueno Pues será un poco ir aclimatándonos a esas velocidades Vale Ahora hace un ruidaco Cada vez que cambio de carril hace ahí un pum, pum Ahí todo seco Bueno, el nivel 1.1 me imagino que no será excesivamente complejo, ¿no? Será un poco esto Esto me gusta ¿Sabéis por qué tenemos ratón? Porque después dispararemos Vaya que sí Oh, ¿esto para qué sirve? ¿Puedo hacer un...? No Pensaba... Digo, lo mismo se mantiene en el aire y tal Pero no No es el caso Entonces, ¿esto para qué sirve? No lo hemos pasado, ¿no? A ver Primer nivel A ver si me entendéis, ¿vale? Es más difícil el entrenamiento que el nivel ¿Y esto para qué sirve, tío? ¡Ah! Se agacha ¡Qué cabrones! Eso no me lo han explicado Vale, se agacha Míralo O sea, se agacha durante un determinado tiempo Oh, qué guapo Vale, perfecto ¿Por qué me he dado? Joder, había algo ahí detrás, tío Qué falso Qué falso ha sido eso Traidores Vale, vamos a ver esto Cómo lo pasamos Mal ¿Cómo lo pasamos? Mal A ver Repitamos ¿Qué ha pasado? ¿Solamente tengo dos vidas? ¿O es que me han quitado dos vidas de golpe? A ver Vamos a venirnos para acá Para evitarnos los trampucios Eso de que nos ponen algo justo detrás Bueno Justo detrás a lo mejor tampoco estaba, ¿vale? Pero yo creo que lo he visto Bastante más cerca de lo que estaba luego A ver Me voy a venir entonces para acá Venga, a ver Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta Aguanta, amigo ¡Ah! No me lo comí Me tenía que haber salido antes Por lo que estoy viendo Venga Vamos para atrás Perfecto Volvemos al primero Venimos para acá ¡Oh! Trampa, trampa Otra vez Aquí Y me vengo Vale, perfecto Madre mía Soy un genio de la esquiva, ¿eh? Pues os podrá parecer una tontería el juego Quizá lo sea ¿Vale? Pero yo creo que esto va a ser Juego del año 2002 ¿Vale? Pero de verdad O sea Está chulo, ¿vale? Está chulo El tema de ir esquivando y tal A mí es que los frogueritos Será porque de pequeño tenía una maquinita No sé si la tuvisteis vosotros también En una maquinita típica Que tenías un cochecito Que tenías que ir esquivando Otros coches que venían de frente Eran los precedentes de la Game Boy Anda que no le he echado ahora ya a esos juegos Madre mía Era un experto Tenía un máster hecho En maquinitas esas Y la típica de Tetris Que tenías los 11 niveles Y los distintos modalidades esas de juego Esa que era Como muy grande Que yo creo que no estaba diseñada para niños En realidad esa máquina Vale, vamos a venir aquí Vamos a intentar aguantar aquí Y... ¡Ah! Me lo comí Me cago en todo Eso es como se esquiva entonces Premo Me la como Me la como Lo tenía que haber hecho antes Me la como Maravilloso Hay algunas cosas ¿Veis? Cuando te encuentras con esto Es que ya está vendido Estoy vendido Estoy vendido Me la como Hay que ir a A completar esos trocitos Antes Antes De que te encuentres con Con la parte final Así que Vamos a intentar Adelantar todo lo que podamos Para que estén separaditos Porque como los estemos esperando Al final de la pantalla Caca Vale Hay que estar aquí delante Como los valientes Ahí Ese ha sido uno de los Que me ha dado antes Que no lo puedo considerar Daño gratuito Directamente Que es que el personaje Hay que llevarlo Por la mitad Más o menos Este era el otro Que me ha dado Creo O este No lo sé Pero bueno Esta creo que ha sido Es que al final Te pillan ahí los tres Tío Y... Te revientan Ya está No No tiene más explicación Vale Retén un poco Retén un poco Que se abra hueco Ahí vamos Madre mía Como tenemos la garganta Pues es una tonta Tío Pero está chulo Está chulo Me está gustando mucho El poniértelo al juego El pack de la gente De... De Dagestan Tendology Hay un pack Por veintitantos Y otro pack Oh Hemos cambiado ¿Qué pasa? Un boss Un boss He visto algo De vos Pero... Pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto? ¿Me tengo que arrodillar? Y entonces aparece Le está bajando la vida Y no sé por qué ¿Lo veis? No Vale Solamente tengo que esquivar ¿No? Parece ser O sea, es aguantar un tiempecito Y esquivar Sin más Uf Sin más Uf Uf Me dan Claro que me dan Ya está Ok Eso ha sido fácil ¿No? Creo que me lo he pasado A ver ¿Se ha desbloqueado El siguiente mundo? Se ha desbloqueado Bueno A ver Como... Como IA del boss Un poco... Un poco cuestionable ¿Vale? Dejémoslo en eso Simplemente No Vale Me tengo que acordar Que me tengo que agachar ¿Vale? Eso es importante Ahora mismo Para nuestra supervivencia Ahí estamos Arrodíllate ante Dios Ese daño que hizo En mi vida Indiana Jones Para prenderme Esos Esos diálogos No Que falso, tío Pero si ese no me daba Joder ¿Cómo eres tan falso? Venga Venga Vamos a ello Voy todo concentrado ¿Sabes? Porque es que de vez en cuando Viene una de esas Tío Y dices Me la como Me la como Y me la comí ¡Uf! ¡No! Me he levantado Antes de tiempo Tío ¡Ay! Bueno Por lo menos ahora Ya sabemos Que vienen Misilacos De estos Que casi que lo que me interesa Es esquivarlo Directamente ¿No? Más que entretenerme En agacharme Vale Esa Esa ha sido Buenísima O sea 10 de 10 No he visto Ningún tipo de problema Ahí ¿Pero por qué? ¿Por qué iba esa por ahí? ¡Oh! Tío Es que no distingo A qué altura vienen Vale Vente para acá Vale Os prometo que no No sé por cuál vienen No sé si vienen Por el primero Por el segundo No lo sé Imaginaos jugar esto Encima toca la música Maquinera esa Bah Tiene que ser Me he agachado Por si acaso ¿Sabes? O sea Eso es un por si acaso Vale Ya está Ya está Primer nivel completado ¡Uh! Menos mal Menos mal Que sufrimiento De juego Tío ¿Por qué vuelvo A aparecer aquí? Den bugs Estoy en el segundo mundo Machotes Segundo mundo Segunda pantalla ¿Por qué? ¿Por qué me llevan Otra vez al otro? ¡Oh! Ahora vienen setas Locas ¡No! Me la comí Esto se va complicando ¿Eh? Vale 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 Ahí estamos ¿Por qué me agacho? Pues no lo sé No lo sé No sé cuál es El motivo Motivo Ahí Yo cada vez que veo un misil Me agacho Por si acaso ¡Oh! Madre mía La habilidad Me agacho Me agacho Me agacho por si acaso Me vengo para acá Concentración máxima Tío Pues está todo guapo Tío El jueguecito A lo tonto Vamos a intentar Vamos a intentar ir Siempre por el carry Central ¡Oh! Menos mal que ha llegado Al final Tío Digo Me lo como todo Yo estaba ahí esperando Así con la boca llena No sé por qué Me vuelve a salir Esta pantalla De verdad Info Dice El nivel de vegetación Alto El nivel de agua Normal Vale bien Ok Pero El agua No es peligrosa Vale Vale Pero por qué Por qué vuelvo a aparecer En ese mundo Debería estar en este ¿No? En Ryloth Ryloth En serio Ryloth era El planeta Oh ¿Qué es esto? Venga ya ¿En serio? ¿Y ahora qué hay que hacer? Oh Que me lanzan mierdas A ver Se supone que estoy avanzando ¿No? Oh Nuevas mecánicas Pasa Ahí Se va con fuerza Esta la vamos a pasar Para arriba Es como que Todas estas cosicas Oh Hay unas que van más rápidas Otras que van más lentas De pronto hemos vuelto A los años 80 Y ya estamos jugando Ahora un Space Invaders De estos No Vale Pasamos No Me cago en todo ¿Por qué se ha frenado, tío? Eso tenía que haber continuado Hasta arriba Ya Me la comí Venga ya, hombre Que estoy llegando al final Déjame en paz Venga, subamos Ya Uh, qué tensión No entiendo por qué Vuelve esto al principio Pero bueno Vamos a considerarlo Que es un juego Que me ha costado Exactamente 20 céntimos Sí o qué Sí o qué Sí o qué ¿Y yo qué pasa? ¿Puedo disparar? ¡Oh! Puedo disparar, tío Ahora puedo disparar No puedo disparar A todo destrozo No creo que veo Madre mía, esos sonidos buenos No sé realmente elidor Te tengo que darme en nada O sea, yo estoy parado hacia adelante Y le está bajando la vida Pero No sé si hay un punto En el que le quito más vida Esperamos la mecánica Este boss Es subir y bajar Sin más, ¿eh? Espera seguir un poco De poner más abajo Es el boss Difícilísimo ¿Dónde están esos boss En el Metal Slank? Adelante Por favor, dame dificultad Adelante Espero que no se esté Martirando la cabeza Espero Sinceramente Pero algo que es a mí Me está provocando Un poquito de éxito Es más difícil Las pantallas Tienen los bosses Está mejor diseñar las pantallas Si lo vemos en los bosses Los bosses Se han visto El primer activado Los cohetes Y este segundo Subir y bajar No hay que hacer nada más No hay que tener Pensado en el paso Esplota Ahí estamos Pues ya está Pues ya está, amigos Dos mundos completados Dos mundos completados Nos quedaría este tercero Tercero, cuarto, quinto y sexto Pero bueno Pues si os mola Vestin En serio Uloom Ryloth Vestin Y esto es cerrado Bueno Que está bloqueado Vamos Vespin Es el nombre De una de las batallas De Battlefront ¿Vale? Entonces por eso Me ha llamado un poco la atención Vale Pues lo dejo por aquí, chicos Si os ha molado esta Esta caca Infecta Pues lo sigo subiendo O sea Yo por mi encantado ¿Vale? Porque me Me lo paso bien O sea Está bien el juego Para que no vamos a engañar Yo pensaba que iba a ser un mierdazo Bien gordo Y luego por eso Que al final te pica y todo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao